Aquí las funciones pues un poco más populares pero de buen nivel y bueno ya vamos para dos años haciendo museo, vamos ya para dos años y por ahí vamos en muy buen camino y cada vez con más apoyo de patrocinadores y también de los municipios como está aquí el maestro Omar Gómez que es el director general de Comú de Tlaquepaque que nos hizo el gran favor y el honor de ayudarnos a lograr esta función en el Polideportivo Baletín Gómez Farías de Tlaquepaque donde anteriormente estaba el Palenque y pues nos echó bastante la mano con las instalaciones, permisos o sea seré la disposición de que quieran realmente ayudar al deporte y pues agradecido con él y obviamente con todos los muchachos que se encuentran aquí está también el señor presidente de la Comisión de Hombre de Cotepeco, el señor César Flores y pues ahora sí que dejamos que Chepo inicie porque nos estamos casi no le gusta hablar no, 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 sobre todo muchas gracias por su asistencia, por su presencia a los medios los medios que son tan importantes para el desarrollo de estas funciones porque la verdad sin los medios pues nadie se daría cuenta de lo que está pasando y podrá haber mucho entusiasmo y muchas ganas de hacer las cosas por parte de la promotora pero sin el apoyo de los medios la verdad no funciona esto y bueno pues bienvenidos al gimnasio Julián Magdaleno que está cumpliendo sus 18 años en este mes cumple 18 años de que abrimos las puertas y la verdad nos ha ido muy bien estamos muy muy orgullosos de que el nombre de Julián Magdaleno a pesar de que murió hace 25 años Julián Magdaleno falleció en el 98 hoy a su nombre siga sonando y cada día con más insistencia por gracias a los muchachos que se están desarrollando aquí en el gimnasio Julián Magdaleno y bueno pues este el próximo sábado va a ser una gran función después de lo que pasó con Saúl y de esa enorme monstruosa función bueno pues siguen las peleas, las funciones pequeñas pero pequeñas que están soñando y están esperando llegar a ser también a cubrir eventos grandes como lo que pasó con Saúl deben de saber que también Saúl empezó en una cancha de basquetbol allá en la unidad revolución de Tonalá y este ya va a ser 18 años entonces empezó con muchos muchos pero con las ilusiones y trabajando con ilusión y trabajando con entusiasmo y siendo disciplinado y responsable pues se pueden lograr grandes cosas como las que está realizando Saúl pero hoy venimos a platicar de la función del sábado lo que más quería hacer es pues algo para que vean que desde abajo es donde se empieza una casa se empieza desde los cimientos, también el boceo grande empieza desde las peleas chicas y qué mejor que mi amigo Osvaldo para que les explique cómo está toda la función el próximo sábado las estelares y lo que se va jugando en ellas Gracias finalmente y yo creo que primero cederle la palabra al maestro Ángel Omar Gómez director general de Común de Tlaquepaque qué nos puede decir de este gran apoyo y si le gusta cómo es que estamos desarrollando este gran evento que tendremos el sábado Sí, gracias Osvaldo, gracias a todas y todos por su atención En la equipa estamos muy contentos de poder iniciar un proyecto boxístico y más aún con la calidad que se está demostrando desde la promotora como el organizador la seriedad y los cumplimientos en tiempo y forma de los compromisos nos están dando como augurio un éxito total la calidad de los boxeadores, de las peleas que vamos a tener también son muy emocionantes y solo agregar que Tlaquepaque Pueblo México es su casa son bienvenidos a nombre de la presidenta municipal de Citral de Maya estamos felices de poder tenerlos con ustedes para esta función y el Valentín Gómez Farías que es un escenario deportivo multifacético también será una gran sede se divertirán mucho, estarán cómodos y esperando ya con ansias ver a nuestros amigos que van a estar en las peleas compitiendo y personalmente agradecer a Osvaldo por su confianza por atreverse a acercarse con nosotros y brindarnos su proyecto y su visión estamos contentos de iniciar esta aventura juntos todos muchas gracias que nos puede decir mi compadre licenciado Mario Pedrosa pues agradecerles a ustedes como medios y a los patrocinadores por la confianza que nos han tenido y este 13 de mayo aquí en el depo deportivo va a haber una gran pelea como esa es la que te leerá una gran batalla con un desempate por el campeonato del estado les esperamos los precios muy económicos de 150 a 250 es más caro espero un gusto ahí a las 6 y media empieza gracias creo sin más nos vamos ahora si a la información esta función se va a llevar a cabo en el polis deportivo como ya se dijo Valentín Gómez Parías está donde anteriormente era el Palenque y se hacía la feria de Tlaquepaque para que ubiquen pero de repente con los cambios de nombre pues la gente no se da cuenta era donde era el Palenque justamente y se hacía la feria entonces está muy bonito será la cancha de rugby hay muy buena visibilidad como siempre la empresa se preocupa porque se veía bonito el ring sería bonito todo el espectáculo tener una buena vista y estará muy bonito el lugar para recibir este evento cabe resaltar que esta función es una pelea de desempate por el campeonato del estado llevamos acá hace dos meses con mucho éxito también con la ayuda del señor presidente municipal de Tapatlaneco nuestro amigo Gonzalo Álvarez el señor presidente nos ayudó allá con el apoyo de hacer una función allá se jugó este campeonato estatal entre Brandon Ramírez que aquí está presente el dinamita Omar dinamita Torres que se le hizo un poco tarde pero ustedes saben que se le hizo un poco tarde el hombre y la cual fue una gran pelea dos muchachos entregados una muy bonita pelea y terminó un empate ese día ellos pidieron el desempate y se llegó a negociar y aquí está lo que dijo la empresa se cumplió ahora sí que vamos por ese desempate me gustaría ver así que que lo eran ellos que son los que los que van a estar arriba y ahorita les les damos más este información sobre esa función pero me gustaría que tomara la 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 palabra alguno de ellos primero no no